Hola, hola, te doy la bienvenida a este video donde vamos a ver como crear tus correos corporativos ya hemos llevado casi todos los pasos para crear nuestro sitio web entonces lo que vamos a hacer es que primero vamos a ver como quedó el tema de la asignación del dominio y como quedó el tema de la propagación entonces nos vamos acá a constructores recuerden que después de que nosotros hicimos el paso de asignar el dominio a la página web que construimos tarda entre 1 a 48 horas en que se propague por todo el internet esa asignación así que inmediatamente no vamos a ver los cambios sino que los vamos a tener que esperar un poco para que se vea esa propagación ya este video lo estoy grabando después de un tiempo que se realiza esa propagación esta duró aproximadamente unas 2 horas cuando ya empecé a ver el sitio web pero ya le estoy grabando este video un día después para estar seguros que todos los cambios están ya finalizados entonces vamos acá a mis sitios a mis sitios y acá ya voy a ver el dominio que se llama nivelesperto.co si yo le doy clic acá miren que ya tengo mi página web lista con el protocolo de seguridad HTTPS que fue el que les indique como activar que era por acá activar SSL si lo desactivan pues obviamente se va entonces miremos acá que ya tengo mi página web lista para ya mostrarla al mundo y todo eso estoy seguro que lo puedes lograr en un solo día si es con un juicio esta información no necesita ser una página web muy elaborada con n mil páginas adentro no necesita solamente una página donde muestres tu producto o servicio y que la gente te pueda contactar de una manera acá se registre que tenga el contacto también podemos agregar el botón de whatsapp todo lo que necesitemos tenemos ya nuestra política de privacidad ya la tenemos asignado ahora bien quiero mostrarles si ustedes quieren modificar algo ya cuando tú tienes asignado un dominio cambia un poquito el tema de la publicación ya les voy a mostrar cuál es la diferencia entonces miremos acá esta página no se me actualizó como la habíamos cambiado entonces voy a cambiar esto y voy a hacer algún cambio aquí en va a ser varios cambiositos para que ustedes vean que otras cosas se pueden hacer listo voy a esperar a que el editor esté listo me está cargando esperemos a que cargue listo acá ya cargó el editor está terminando de cargar toda la página listo entonces acá que voy a hacer voy a hacer que cambie esto recuerden que es por este lado acá en home le voy a decir default home acá perdón regreso acá default le voy a decir nivel experto y le voy a decir que voy a guardar adicionalmente le voy a cambiar acá que sea inicio 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 y que sea inicio para que acá no se vea el home en inglés sino que se vea en inicio adicionalmente le voy a poner la el fab icon pues como el iconito que está aquí arribita miren que acá recuerden que se cambia aquí y voy a seleccionar alguno de ellos en este caso voy a seleccionar digamos mi logo le voy a guardar cierro acá que pasa ya cuando cuando yo tengo la página publicada yo puedo guardar solamente y después publicar para que si guardo solamente los cambios no se ven públicos ya después le digo publicar y ya los cambios se ven reflejados en internet entonces acá le digo guardar y ahí tengo la opción de guardar solo o guardar y publicar entonces yo le voy a decir guardar y publicar acá te pone como el resumen de los cambios que se han hecho le digo confirmar y listo publicado con éxito le dice regreso acá y listo entonces en un momento se va a ver reflejado no se ve inmediatamente porque eso ya está en internet entonces se demora próximamente entre 1 y 5 minutos ese ver pues el cambio ya públicamente bueno también les voy a mostrar agregar un botón de whatsapp para que la gente nos pueda contactar aquí entonces para esto ustedes lo que hacen es que se van a a google vamos a buscar a google y le dicen acá url whatsapp listo y me gusta uno que se llama generador de enlace whatsapp de postcron y acá por ejemplo ponen su número telefónico crear tu link personal ponen el el número telefónico con el código del país primero y el mensaje quiero asesoría por ejemplo le digo generar enlace entonces me genera un enlace acá le digo copiar link y eso que va a hacer que cuando la gente de clic a ese enlace se va a abrir el whatsapp web o la aplicación web si estás en el celular con el mensaje quiero asesoría entonces así sabes que te están pidiendo asesoría en ese tema o ya un mensaje que tú reconozcas entonces copias ese enlace y eso lo vamos a agregar al editor donde lo vamos a agregar en una imagen de whatsapp entonces vamos a buscar acá un logo de whatsapp logo transparente transparente whatsapp y vamos a ver si este nos sirve vamos a copiar este le digo guardar imagen como y le pongo lo voy a guardar acá en el escritorio y acá le voy a decir que voy a agregar una imagen acá vas a aprender algo más de lo que se puede hacer con esto ya cierro acá le digo cambiar imagen le digo que la voy a cargar acá a nivel experto le digo subir la tengo en el escritorio whatsapp entonces la selecciono le digo confirmar y ya se me agrega acá ya le doy el tamaño que yo quiera puede ser acá pequeñito miren por ejemplo acá es importante que la imagen que busquen digan que sea de fondo transparente de formato png para que pase esto que no se vea que no se vea un recuadro blanco sino que se vea la imagen en el fondo entonces por ejemplo acá tú le dices clic derecho le dices pin element y le dices que pin en el borde y que lo vas a poner en toda la izquierda entonces le dices acá que es separado ya queda ahí le dices clic derecho y que acción va a hacer a donde lo voy a llevar al link que estoy seleccionando acá entonces recuerda clic derecho sobre la imagen le digo acción a la imagen y que me va a llevar a una dirección web esa dirección cual es esta que está acá la de whatsapp le digo que me abre en una ventaña nueva y le digo ok le digo guardar y publicar guardar y publicar te vamos a esperar a ver hasta que me refresque esta página para poder hacer el para ver el ejemplo de lo que le estoy diciendo le digo confirmar y vamos a esperar unos minutos a que esto se refresque voy a pausar el video para estar seguro de que lo haga listo ya esperamos unos minutos vamos a ver si refresco recuerden que que cambiamos el fab icon el icono de aquí del navegador el título y pusimos un botón de whatsapp acá vamos a refrescar entonces miremos cambio el fab icon ya quedó acá a nivel expert inicio y miren el botón de whatsapp a donde quiera que yo me mueva ahí el botón de whatsapp se queda si le doy click donde me lleva a contactarme por whatsapp entonces ya tenemos prácticamente nuestra página completamente lista lista para que tú empieces a vender empieces a promocionarla por las redes sociales ya sea en todos los grupos por por correo por todos los medios que tú quieras si tú quieres aprender a hacer esas promociones profesionalmente recuerda que debes inscribirte en la plataforma con el plan de 49.90 y ya te daré acceso a que puedas acceder al reto de los 30 días y aprendas a hacer como la promoción del producto o servicio que tú tienes para ofrecer listo entonces ahora voy a continuar para mostrarles ya hicimos nuestra página prácticamente esto ya está prácticamente no esta es la página que tenemos lista la que creamos desde cero utilizando una de las plantillas y ya ahora vamos a obtener nuestros correos corporativos que es el tema principal de este video acá podemos cerrar si quieren estas dos páginas digo salir y acá cuando estoy acá en mi página web ya asignada con el dominio se habilita esta opción esta opción es para crear los emails entonces yo le digo clic ahí y le digo por ejemplo añadir correo electrónico entonces acá como va a ser por ejemplo acá le digo info arroba nivelexperto punto co y voy a ponerle una contraseña le voy a poner inicio 2019 asterisco inicio 20 o no voy a ponerle otras pero listo entonces hay que confirmar las dos contraseñas la que tú quieras ponerle entonces mi correo va a quedar info arroba nivelexperto punto co con la contraseña que yo definí le digo añadir agregado exitosamente esperamos que se refresque y quedamos con un correo electrónico básico de 500 megabytes como acceso a ese correo electrónico hay dos maneras estando en tu cuenta le dices acceso correo web entonces él te lleva al proveedor de correo electrónico acá le das info info arroba nivel experto punto co y da la clave que ingresaste y le digo ingresar entonces ya ingresamos la clave si quieren guardan la clave entonces tenemos ya una un servicio de correos por ejemplo si yo le digo acá redactar para info arroba nivel experto punto co le digo correo de prueba correo de prueba le digo enviar y empezamos acá a refrescar tenemos que esperar esta es una de las formas la otra forma es poniendo la dirección así webmail punto nivel experto punto eso se configura automáticamente y me envía al mismo lugar listo esperemos a que llegue el correo para probar que esté funcionando correctamente mire llego acá correo de prueba de donde de jose cortez de mi correo personal y llego a info arroba nivelesperto punto entonces ya tienes una página web corporativa una página web para tu negocio servicio con correo corporativo recuerda que cada correo tiene una capacidad de 500 megabytes entonces para que lo estés limpiando para no sobrecargar el servidor esta cada cuenta tiene una capacidad de espacio de 10 gigas o sea si excedes ese valor te van a contactar para ver si quieres pagar más o si quieres o para que para que bajes las imágenes todo lo que guardes acá en el editor todo lo que guardes acá en cualquiera de los sistemas te va a cargar de imágenes te va a cargar de capacidad entonces tienes que estar cuidadoso con todo lo que cargas 10 gigas es suficiente para crear tu sitio web entonces miren lo fácil que es crear todo tu sitio web en esta herramienta si haces el plan de los 30 días vas a ver que es también muy fácil crear toda tu estrategia digital en esta herramienta entonces espero que hayas disfrutado de este camino y disfrutado del reto y en el último video vamos a hacer como unas pequeñas conclusiones que es el video siguiente sobre todo lo que vimos en este reto espero que lo hayas disfrutado nos vemos en una próxima oportunidad chao 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 chao